El problema de la intoxicación de cadenas, creo que lo resolvió salomónicamente la televisión partiendo la imagen por la mitad. Me parece que fue una salida inteligente, esa forma creativa con la cual en algunos momentos podemos resolver algunos conflictos que no están en las leyes. Yo quiero decirles a ustedes, yo que soy garante de la legalidad, que no necesariamente la ley nos resuelve todos los problemas y que no necesariamente la ley establece todos los comportamientos. A veces hay que ser creativos frente a las situaciones y en ese sentido yo creo que la realidad nos ha dado una solución, si no mágica, por lo menos factible, frente a un problema que podía entenderse como una característica. Gracias por ver el video.